Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Ya tenemos activas las nuevas ofertas flash, de hecho estaban ya desde el fin de semana, pero bueno, como siempre, pues ahí se descansa. Así que vamos a ver qué mineros nos traen, si son interesantes o no, y recordad que mañana viene un evento ya anunciado por Rollercoin, entonces ya mañana tendremos un vídeo normal con todas sus recompensas, etc. Hoy va a ser así, un vídeo corto, así que vamos a ver, primero tenemos una super oferta flash llamada Salami Twister en versión Unreal, y no, no es una super oferta flash porque mirad esta locura de aquí, 12.000 RLTs, un minero, que es un minero de 200 petahashes y 6% de bonus, pero dices hola, esto es una locura. Entonces bueno, ya sabéis que no he estado mirando estos Salami desde el primero que ya era mega caro, los otros ya directamente pasamos, pero bueno, solo para curiosear, para ver cuánto valía hoy el máximo premio y ya veis, una locura. Así que bueno, si alguien lo ha obtenido, felicidades supongo, tienes mucho poder, pero realmente no compensa para nada, así que no os volváis locos. Ahora sí, vamos a las ofertas flash de verdad, estas más interesantes. Tenemos primero el Crypto Combo, es un minero de 1,7 petahashes y 4, 18% de bonus. Como veis, este es el minero en un common. Lo están vendiendo por 100 RLTs, lo cual igualmente es caro, pero ya sabéis que nosotros las ofertas flash siempre las aprovechamos en el market. En este caso no es tan fácil porque normalmente lo que tú puedes aprovechar son los mineros básicos. Entonces si tú ya tienes Crypto Combos, dos Crypto Combos, ya sabes que el bueno bueno es el un common, luego más allá ya no hace falta subirlo más y el pequeño pues se queda como pequeño. Entonces el suyo ya sabemos que siempre es este. Entonces en este caso no se podrá aprovechar mucho porque bueno, ya veis, 100 RLTs no va a bajar mucho aquí, así que siempre conviene más hacerlo a mano tú este cuando puedas. Esto Roller Coins lo ha estado haciendo últimamente, es un poquito para jugar al despiste y para que no pase eso de que todo el mundo pues tenga buenos mineros a buenos precios. Te ponen directamente el super guay y claro, si no te lo puedes permitir, pues evidentemente pues nada, te queda volver a esperar a que pongan otro Crypto Combo normal. Que ya sabéis que hemos tenido también el Crypto Combo normal en las cajas, así que si a alguien le ha tocado, pues mira, eso sí, felicidades. Luego tenemos un Jelly Bones, un minero un poco raro para que nos pongan aquí en medio por 60 RLTs enteros, porque como veis nos lo ponen en un petahash y 0.61% de bonus. En este caso, este minero de aquí, vamos a buscarlo, no me sé de memoria cuál es, es el minero el legendario. Así que sí, es un legendario, wow, locura, pero como veis solo tiene un petahash en comparación pues con lo que estamos viendo ya últimamente, que ya todo tiene un petahash. Y el bonus, como veis, no escala para nada. Yo este minero, lo mismo que os digo, lo tengo en básico para que me diera ese 0.5% de bonus y ya. Simplemente, pues no lo he mejorado más, a lo mejor algún día te toca en un common, dices, bueno, pues mira, este te lo puedes quedar, ¿no? Te sube un poco más poder y tienes ese 0.5% de bonus. Pero ¿por qué te ha tocado? Si no, pues ya sabéis que esta oferta, pues tampoco es muy interesante. Entonces vamos a ver la última oferta, que en este caso es el NOMPS. Este es un minero que nos lo dan con 682.000 de poder y unos 74% a 36 RLTs. Entonces vamos a ver cuál es este minero. Este minero, si lo buscamos aquí en su versión un common, entonces es un minero que ya tienes a medio camino del raro. Entonces para mi gusto, que tampoco iría mucho por él porque al final es carillo, pero bueno, es como el mejor de las tres ofertas del día, ¿no? Porque nosotros, el que nos interesa de este minero es este para empezar, pues un poquito tienes un 1%, ¿no? El básico y tal, el mediano, digamos que ya tienes un poquito más poder y llega al bonus casi al 2%, pero lo interesante pues sería este, ¿no? 1,7 petahashes y 2,77% de bonus. No es lo mejor, no te llega al 3%, pero bueno, está ahí, ahí. Y luego pues cuando sube a épico ahí ya sí que te sube el 3,47. Igualmente lo he dicho, yo este pues en mi caso no lo tengo, no me ha tocado en ningún sitio. Y de momento pues no voy a gastar el lete para conseguir pues este minero hasta raro. Pero bueno, a los que estabais interesados o teníais por ejemplo ya un uncommon hecho y lo que de verdad interesa es el raro, pues entonces oye, entonces a lo mejor si que bajan de precio y os sale más interesante. Así que bueno, estas son las ofertas del día. Así que como ya veis, pues nada, un vídeo así rápido de ofertas flash y ahora simplemente un recordatorio, de hecho dos. Uno de ellos es que vamos a tener un nuevo evento mañana, día 28. Entonces es un evento de Fallout. Así que bueno, pinta interesante. Vamos a ver cuántas recompensas nos traen y si es cutre o no. Pero al menos ya sabemos que tenemos un 35% de descuento en BNB. De momento no hay forms, siguen estando como pausados o desaparecidos para siempre, no se sabe. Así que nada, simplemente pues los que queráis, esperad a mañana, esperad a las recompensas. Yo también haré un vídeo y si os interesa, pues ya sabéis, hacéis la reinversión en este caso con BNB. Que hablando de eso, también ha habido pues una rebaliza, como se dice, rebalanceo de criptomonedas. Entonces, como veis, ahora minamos menos BNB, menos Doge, pero minamos más Bitcoin y más Solana. También Tron y Ethereum ha bajado. Esto ya sabéis que cada lunes lo hacen, así que bueno, si estabais con alguno de esas criptos, a lo mejor os interesa cambiar. O a lo mejor no, porque todo el mundo se cambia y realmente pues ganáis lo mismo, ya sabéis. Yo en mi caso estoy minando Solana, así que de momento bien, pero Solana no lo recomiendo mucho porque el retiro te pide mucho para retirar. Creo que unos 0.5 de Solana es una burrada. Entonces solo lo he puesto porque voy a estar pues este mes lo que queda de él y el siguiente un poco más, así como desconectado. Así que lo voy a dejar minando y listo. Yo luego cuando vuelva ya tendremos estos dos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal viene el de Fallout. Esperemos que venga con mineros nuevos o interesantes. Y si no, pues nada, simplemente buscar un poquito en el market lo que ya tenemos de Fallout. Por ejemplo, tenemos este de aquí que directamente se llama Fallout Finder. 600.000 y 1,5. Vamos a ver si sale. No lo sé, simplemente estoy especulando, ya sabéis. No sabemos si va a salir o no. También tenemos uno que es el Pip-Boy, que este también es de temática Fallout, pero tampoco sabemos si va a salir o no. Entonces, bueno, esos son los que conozco. Seguramente hay muchos más. Igualmente, pues como que es Fallout, puede ser eso o directamente puede irse a otras cosas. Como ya sabéis que hay mineros así, pues un poco de ciudades destruidas, creo que hay. O de cositas así. Vamos a ver si encuentro alguno por aquí. Esto es por aquí, que ha salido bastantes veces, el Pazoproof. Tenemos el del Nuclearburg. ¿Sabes? La temática no sabemos cómo será exactamente, pero bueno, yo espero que al menos algún minero interesante, para alguna oferta al menos, eso nos podemos llevar. Entonces, nada, estad atentos a mañana. Recordad que, bueno, recordad, no sé si lo he dicho. Hoy no tenemos live. El live lo retrasamos al jueves de esta semana. Así que nada, ahí nos veremos. Muchas gracias. Recordad darle a like y suscribiros. Y hasta la próxima.